Gracias amigos de Gente RD por estar nuevamente con nosotros. Yo soy David Ruiz, esto es Gente RD TV y está con nosotros Giret y nuestro amigo Andrés Villanueva. Estamos. Hola. Aquí otra vez. Nada, comenzando una nueva jornada de Gente RD, primer programa del 2024. Viento en pop. El primero de muchos programas. Bueno señores, pues vamos a pasar a que Giret nos diga, ¿qué es lo que tenemos en este programa, Giret? Gente RD TV en el 2024 sigue imbatible, variado y divertido. En esta nueva entrega tenemos una entrevista histórica con el artista dominicano Paco Le. Eso se puede decir que es mi buque insignia. La gente me conoce mucho por ese tema, aunque yo he tenido otros temas que han sido buenos temas y han tenido pegadas. Las controversiales y particulares propuestas de Juan José, aspirante a regidor por el Distrito Nacional. Pero, por ejemplo, otra propuesta que yo tengo es la de los espacios seguros. O sea, que asegurarnos que todos los espacios públicos, las calles, los parques, la plazoleta, el malecón, sea libre de acoso y de discriminación. No solamente a la persona de la comunidad LGBT, sino a cualquier persona, porque aquí discriminan o hacen un cholo por parecer una persona sospechosa. Desde España, Dinámico Santo nos da los últimos detalles de la desaparición de la dominicana Rosa Gabriela Reyes Chávez. Además, de comentarios picantes sobre la actualidad nacional, nuestras sesiones de cine, turismo y muchas cosas más, bajo la conducción de David Ruiz, Gire Sánchez y Andrés Villanueva. No se lo pierda por Tele Dominicana Canal 42 y nuestro canal de YouTube, Gente RD TV, para todo el mundo. Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Juanjo Zid es un candidato con una propuesta muy interesante y que está con nosotros hoy en Gente RD. Así que un aplauso para recibir a Juanjo. ¿Cómo te sientes, Juanjo? Muy bien, muchas gracias por recibirme aquí ya en la recta final de esta campaña y gracias por prestarme su plataforma para que hablemos sobre mis propuestas. Antes de arrancar con esta entrevista, ¿quién es Juanjo? Porque a veces vemos tu particular manera de vestir, que tú eres un activista, pero ¿quién es Juanjo de la realidad? Bueno, Juanjo son muchas cosas. Yo nací aquí en Santo Domingo. Me crié entre Gasco y Cancino I en Santo Domingo Oeste. Mi padre tenía un negocio de aquel lado. Y bueno, estudié cine. Mi profesión, digamos, la que estudié en Estados Unidos, en Cuba, en Canadá, con varias maestrías, con especialidad en montaje. Y desde entonces, digamos, tengo ya más de 10 películas estrenadas, tanto aquí como internacionalmente. Películas que por lo general tienen un enfoque social o un mensaje, digamos, histórico de la República Dominicana. Y además con una trayectoria, como tú mencionas, de más de 15 años trabajando por los derechos humanos y con una especial atención a lo de las personas de la comunidad LGBT. Y desde el año pasado soy miembro de la dirección política del Partido de Opción Democrática. ¿Y cuáles son las propuestas que tiene Juanjo como regidor por el Distrito Nacional? Mira, lo que nosotros estamos haciendo es un poco invitando a la ciudadanía a pensar el ayuntamiento más allá de los lugares comunes en los cuales estamos acostumbrados. O sea, cuando uno piensa en el ayuntamiento, uno piensa en la recogida de la basura, que si en la calle, que si las aceras. Pero las ciudades realmente tienen un poder mucho más grande de ahí, incluso pensando en otras ciudades internacionales. Y por eso yo propongo, por ejemplo, la Alcaldía de la Noche, que es un departamento que ya ha tenido más éxito en más de 70 ciudades en el mundo entero, que empezó en Europa y luego se pasó a América. Y básicamente un departamento que busca organizar y gestionar todas las actividades nocturnas desde el punto de vista de la alcaldía. Que eso puede ser un espacio para resolver los conflictos entre los vecinos y los negocios, pero también un espacio para fomentar los negocios nocturnos, la discoteca, los bares, que digamos que sea más seguro salir de esos espacios. O sea, se pueden hacer mapeos de dónde. Sería como una economía rosa, algo así. Sí, bueno, exacto. Pensar eso y ver cómo desde la ciudad y articulando otros espacios del estado se puede incentivar eso. O sea, pensemos, por ejemplo, el Boulevard de la 27, que ahora mismo está abandonado, cómo era antes y qué se pudiera hacer para que sea mejor, que no tuvieran los mismos problemas, pero también pensado como vida nocturna. Pensando también, como decía antes, el tema de la seguridad. O sea, el transporte que toman, las personas que trabajan de noche, los estudiantes que salen de noche, que se pudieran ubicar espacios que estén inluminados, darle el poder a la policía municipal que también que trabaje de noche, que estén en los parques. Y así también evitamos problemas como el que tuvimos el pasado 31 de octubre en la zona colonial, donde de repente eso se llenó de personas que en todos sus derechos se la querían pasar bien, pero por el gran tráfico eso provocó un gran caos. Que si nosotros tuviéramos más espacio ubicado y como ciudad también nosotros tuviéramos interesados, digamos, en habilitar esos espacios seguros para las personas, pues entonces eso pudiera ser a través del departamento de la alcaldía de noche. El otro, las otras propuestas es la de fiscalizar más y mejor el ayuntamiento. Uno de los roles principales, digamos, que tienen los regidores es ser como ese contrapeso de la alcaldía, como un poco debería hacer la Cámara del Congreso y los senadores, y ver, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, o sea, con qué se está gastando el dinero, porque uno mismo aprueba lo presupuesto y después no se sabe en qué se gastó su cuarto. Entonces, parte de lo que estoy proponiendo es eso, así rápido y de primero, que una propuesta que ha hecho Mario Sosa, que es regidor de Opción Democrática, ahora mismo del Distrito y de la C1, que es de grabar y archivar las sesiones del Consejo de Regidores, porque ahora mismo eso no se graba, o sea, ni lo vemos, no sabemos realmente qué es lo que está pasando, a pesar de que hay otros espacios en el país similares. Pienso en la alcaldía de Santiago, creo que está en el Alcarrizo, eso pasa y aquí no está pasando. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no está pasando? ¿Qué es lo que ellos no quieren que nosotros veamos para que eso, verdad, no pase? Y además sería mucho, muy efectivo para facilitar la información de las ordenanzas, de qué es lo que está permitido, que ahora mismo hay como un poco de confusión y que no es fácil, digamos, de obtener esa información. Y eso ayuda, digamos, al desorden, a que no se cumplan las reglas adecuadamente, incluso la misma corrupción, que se pague dinero para que se aprueben ciertas cosas que a lo mejor no van con las reglas. Juanjo, me llama la atención en tu propuesta de la alcaldía de noche, una parte de los negocios, de las actividades nocturnas. ¿Eso no entraría en conflicto con atribuciones de interior y policía? Porque son los que por lo general están facultados para velar por ese tipo de regulaciones. Y eso, dime, háblame de eso. Claro, sí, pero igual se pueden hacer pilotos, igual es una parte integral. O sea, pienso en el mismo COVA, que debería formar parte de esa solución. de ese departamento. En otros países lo que normalmente pasa es que se juntan, digamos, se hace como una comisión. Acuerdo y tutu reservada. Claro. Por ejemplo, si lo vamos a hacer por un piloto en la zona colonial, obligado hay que meter turismo, obligado hay que meter a la junta de vecinos, obligado hay que meter incluso hasta al antropispado un poco, ¿verdad? La iglesia católica para tomar esas decisiones. Porque no es solamente, digamos, en provecho a los negocios, sino que a toda la comunidad. O sea, a mí me parece tan importante que una persona pueda divertirse o pueda tener un negocio de diversión como una gente que es lo que quiere dormir y descansar. Y tenemos que crear esos espacios para que esos diálogos se den. Y desde la alcaldía tú puedes juntar diferentes organismos del Estado para crear este tipo de proyectos, que no necesariamente le sumaría al presupuesto de estos espacios, pero sí le puede traer muchísimo beneficio, incluso, o sea, no solo más trabajo, más impuestos. O sea, no es un secreto que la vida nocturna en Santo Domingo, incluso después de la pandemia, se ha habido muy, muy, muy afectada negativamente. Entonces hay mucho menos negocios, la gente sale menos. Y yo creo que nosotros, siendo la capital de un país que recibe más de 10 millones de turistas al año, yo creo que es importante que nosotros también lo hagamos y que lo hagamos ordenadamente. O sea, que lo que pasa normalmente es que las cosas crecen con descontrol y de repente tú quizás tengas un barrio que tenga mucho más oferta o no aguante, digamos, el tráfico que ese negocio, ese grupo de negocios estén pidiendo. Y el tema de las policías municipales, yo veo policías municipales de noche, tú hablas también de esa parte, están funcionando y tú... Sí, bueno, todavía no, hasta donde tenga entendido, no necesariamente. La policía municipal trabaja de noche, o sea, habría que hacer una ordenanza en el distrito para que ellos pudieran trabajar. Y yo, digamos, que un órgano dentro de los mismos ayuntamientos, que se pudiera mejorar muchísimo, porque también habría que sensibilizarlo en muchísimos temas. No, y ahí estamos también con el tema de las atribuciones, porque hay un policía municipal, cuál sería la facultad para actuar como policía municipal, cuál sería su alcance, entraríamos también en funciones de la Policía Nacional. Claro. Y esa cosa, habría que ver cómo podría funcionar esa propuesta que tú estás haciendo. No, pero piensa que, claro, o sea, obvio que no se puede empezar, pero, por ejemplo, otra propuesta que yo tengo es la de los espacios seguros. O sea, que asegurarnos que todos los espacios públicos, las calles, los parques, la plazoleta, el malecón, sea libre de acoso y de discriminación, no solamente a la persona de la comunidad LGBT, sino a cualquier persona, porque aquí discriminan o hacen un cholo por parecer una persona sospechosa. Tú sabes, las mujeres que salen a hacer deporte con ropa apretada que le gritan. Entonces yo se pudiera apoderar a la policía municipal, nuevamente gente presa, pero a distraer por lo menos a los acosadores, apoyar a las víctimas, denunciarlo, documentarlo, disuadíarlo. ¿Pero hasta qué punto tú crees que un halago yo a una chica que vea que pase, que le digo hola, ¿hasta qué punto tú crees que un halago podría ser acoso? Bueno, claro, pero... Un poco espinoso porque tenemos la libertad de expresión, tenemos que cómo vamos a socializar. Sí, pero nosotros sabemos ya por estadística que el 73% de las mujeres sufren de acoso, lo dicen. El 40% no utilizan los espacios públicos por miedo a esa cosa. O sea, yo no te estoy metiendo presa, yo no estoy proponiendo una ley. Yo estoy de acuerdo contigo, pero o sea, lo que quiero es que como que me aclaren. O sea, ¿cuál es la línea que limita un acoso a un halago o a simple y llanamente un roce? Porque yo sé que hay acoso. Por ejemplo, las cifras que tú diste se basan en una publicación que se hizo sobre el metro de Santo Domingo, que un 40% de las mujeres se habían sentido acosadas en el metro, pero en el metro en la mañana, la gente va y es abrazada. No hay forma de abrazar. No, pero yo entiendo que hay una diferencia. A ver, bueno. Entiendo que hay una diferencia en cuanto a eso, como mujer, claro, desde mi punto de vista. Una cosa es que vayamos en el metro de Santo Domingo y tú vayas muy pegado a mí. Otra cosa es que ya yo sienta que hay un contacto físico con una intención diferente. Un cintureo. Un cintureo. Igual puede ser una percepción muy tuya. Oye, cuando tú sientes un pene recto en tu espalda, eso es acoso. Un pene recto en tu espalda, en el metro, eso es acoso. Y eso pasa. Y entonces lo que está pasando es que incluso en la colectividad ya lo estamos dejando pasar. Porque, por ejemplo, yo conozco mujeres que han dicho, ay, ma, 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 ma. Y le dicen, ay, no, no, deje eso así. Pero ya eso cuando hay como una especie de contacto. Porque, por ejemplo, si tuvo un hombre muy abultado en su parte íntima, no debería entrar en acoso porque igual yo veo mujeres que tienen pantalones huevos. De bultos yo sí sé. Y hay bultos flojitos y hay bultos duros. Y hay bultos que te pegan y te dicen tres cositas también al oído. Y lo que te digo, no estoy proponiendo nada ni en contra de la ley ni que haya que aprobarle. Porque yo sé, ¿verdad? Todo el camino legislativo. Pero dentro de la decencia humana, y por eso me gustaría que eso se enmarcara dentro de la policía municipal, para no llegar innecesariamente a estas discusiones. Porque es, vi tú una cosa, dilo. Dile, mira, así como no veo cualquier otra cosa que uno lo dice. O sea, que está mal en la calle, que uno lo ve, que uno lo identifica. Por eso mismo hay que hacer en la cosa. Y que funciona. Digamos que no es como vendiendo un sueño. O sea, hay otras ciudades que también a través de campaña y a través de involucrar a la ciudadanía en general, ya entonces esos casos van bajando y la gente le da mucha más confianza de utilizar esos espacios. Y que son discusiones que tenemos que tener. Porque, te digo, es que está normalizado tanto que uno dice, bueno, ya no, me pongo ropa ancha. Y pasa, te digo, con gente de la comunidad. O sea, a mí me pasa a cada rato que yo salgo que me gritan cualquier improperio. Y una cosa que me digan como, tú sabes, gata el cariñito, uno lo coge. Pero hay otras cosas que son mucho más fuertes y es mucho desagradable. Y de repente yo lo cojo fácil, pero hay otras personas que eso le puede crear un trauma o que no utilizan el espacio público cuando deberíamos ser una ciudad, no como está funcionando ahora, que vivimos de espalda en otra ciudad. O sea, que nosotros vamos de un sitio a otro en un carro y no realmente no caminamos por el tema de la seguridad, por el tema del calor, por el tema de cualquiera sea. Y eso hay que construirlo para atrás. O sea, hay que realmente hacer que esta ciudad nos guste salir. O sea, que nos guste ir al patio, que nos guste ir al malecón. Y que no sea una prueba de tener que hacer todo eso. O que yo no sé que me atraquen siempre. Juanjo, y una pregunta. Porque hablamos mucho de incluir, por ejemplo, la policía municipal. Pero entonces, defendemos el hecho de la discriminación. Pero entonces, ¿qué pasaría con agentes que, por ponerle un denominante, sean homofóbicos en cuanto al tema de la comunidad LGBT? Entonces, si yo, como agente municipal, veo una pareja de dos chicos gays, pero yo soy homofóbico. O sea, ¿cómo manejaría la alcaldía esa parte? Porque también está esa realidad. No podemos pintar todo como que muy de rosa y todo bonito. ¿Qué pasaría? Y pasa también que la policía acosa y que la policía acosa a mujeres. Pero ya es un trabajo que hay que hacer interno en las instituciones. O sea, hay que identificar realmente si estas personas tienen las atribuciones necesarias como para hacer lo que están llamados a hacer. Y al mismo tiempo, eso también se trabaja a través de campañas de sensibilización hacia el interno de estos organismos. Que ahora me parecería, tú sabes, una locura. Pero piensen en qué otras cosas a lo largo de los años nosotros hemos logrado y ya internalizado como sociedad incluso. O sea, hace 100 años, ese zurdo era una maldición. O sea, ese zurdo era hijo del diablo. Y ya hace zurdo, ni siquiera, tú sabes, la gente se le cruza por la mente a decir que qué malo. Sino que bueno, yo soy padre de la naturaleza, nosotros somos así y ya está. ¿Consideras que se necesita una reforma dentro de las instituciones? Wow, hay instituciones en República Dominicana que sí que necesitan reforma. ¿Cómo cualquiera se la necesita? Mira, el ayuntamiento no sé qué tanto. O sea, se pudiera hacer una reforma, una ley nueva municipal y quizá dale o más o menos poderes. Pero yo no creo que sea urgente. O sea, yo por ejemplo pienso en la policía, que sí, que una institución anquilosada en valores trujillistas y en una forma verdad de ver el control y el orden que yo no creo que está a la par con la sociedad dominicana de hoy en día. Y hay reformas institucionales que hay que hacer, como el famoso Código Penal que no se termina de aprobar, como el Código Civil, que son digamos como dos grandes códigos que ameritan y piden a gritos que se reformen urgentemente en República Dominicana. Pero algo que tiene que ver con eso, porque el acoso del que tú hablas es del que cuando un hombre le pega a una mujer o un hombre le pega a otro hombre con... O le grita o le dice. Pero también hay una parte que se dieron unos conflictos, no hace mucho, porque en un parque había dos personas, no importa si eran LGTB o si eran personas... O sea, ya de heterosexuales, que se estaban besando en un parque delante de niños y delante de todo el que estaba ahí. Entonces, esa parte de tu regulación, ¿tú estarías de acuerdo con que también se regule el que la gente, esas expresiones de cariño tan... Tan marcadas. Igual también es una cosa como muy cultural de República Dominicana, porque tú viajas a cualquier otro país, o sea, en Ciudad de México, por ejemplo, tú te abulchonarías, porque es lo que te dicen. Entonces también, claro, yo... No, no es que yo me abulchon, ¿no? Lo que pasa es que él crea una situación social por la situación que... Claro, pero... Y que estamos hablando de propuestas para República Dominicana, para una alcaldía de República Dominicana. No, no, que por eso te digo que precisamente que una cosa como muy cultural en República Dominicana es que el afecto, el cariño, tú sabes, está muy limitado. Y más, o sea, nosotros personas en la comunidad LGBT, o sea, yo a mi edad, este tamaño y este vestido que me pongo, yo todavía me pongo nervioso, agarrarle la mano a otro hombre en la calle. Puede ser tú un amigo mío, pero el tipo de atención o de agresión que yo pudiera recibir por eso es, mira, ni loco lo hago. Y yo creo que no, que debemos cambiar eso. Lo que yo no siento que sea necesariamente como una prioridad ahora mismo en la República Dominicana cambia esa cultura. O sea, yo creo que la ciudadanía, en lo que yo me he juntado con ellos, en las encuestas que salen, yo creo que uno de los principales problemas que nosotros tenemos es el de la seguridad, que nos sentimos inseguros. Y yo creo que a través de la alcaldía, o sea, se pudiera trabajar para que uno se sienta más seguro cuando uno sale a la calle. Bueno, Juanjo, estamos muy contentos de que tú estés aquí. El tiempo es muy limitado, pero queremos saber en qué boleta estará la cara de Juanjo y en cuál número la gente tiene que buscar para votar. Mira, yo voy a salir en la boleta de mi partido Opción Democrática, que es el número 29, y yo soy la segunda carita que va a aparecer ahí entre los regidores el próximo 18 de febrero. ¿Está en otras boletas? Ah, nosotros también hicimos acuerdos con el BIS, y vamos a salir también en la boleta del BIS. Pero voten muy en la de Opción Democrática. Bueno, desearte suerte y nada, esta plataforma ha sido a tu disposición para que se promuevan tus valores y tus ideas. Dale, muchas gracias. Éxito, Juan. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a entrar en los comentarios, iniciando con la situación que se ha dado debido a la proclamación. De Guillermo Moreno como candidato del Partido Revolucionario Moderno, como asenador del Distrito Nacional. Ya se definen las plazas. Ya el PLD, junto con la Alianza Recate RD, que incluye a la Fuerza del Pueblo, el PRD, el BIS y otros partidos aliados, llevan a Omar Fernández. Omar Fernández, un joven hijo de Leónel Fernández. En el caso de Guillermo, tiene una historia mucho más prolongada que todos conocemos. Y hay otras opciones que no vamos a entrar en mucha profundidad, porque en realidad no están compitiendo, como es el caso de Vinicio Semán, hijo de Vincio, Vinicito, que también es candidato por el Partido Revolucionario. ¿Qué pasó para que Guillermo Moreno fuera candidato? Bueno, que la actual senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, tuvo que ser, en cierto modo, maltratada. Tuvo que ser alejada de la cúpula de su partido, mientras se tomaban decisiones que le afectaban como candidata. Muchos dicen, no, pero Farideh, Farideh era una candidata que no tenía posibilidad de ganar. Pero ustedes saben por qué quizás Farideh menguó en su popularidad? Porque le fue fiel a su partido. Y el mensaje que manda el PRM, que es un partido que viene con un discurso de decencia, de seriedad, de, si se quiere, transparencia, es muy contrario al que se envía cuando usted saca a una mujer de la boleta. Que lo mismo pasó con Eduardo Estrella. Lo que pasa es que Eduardo Estrella fue un poquito más obtuso y decidió atraerse del escenario, pero veía las señales de que él no iba a ser el candidato en Santiago. Él veía las señales y vio cómo se estaba celebrando en el Congreso el día que a él lo destituyeron y nombraron un nuevo presidente de la Cámara de Senadores y decidió alejarse. Entonces ahora tenemos, ahora tenemos a Guillermo Moreno, que es quizás un candidato bueno para vender transparencia, para vender seriedad y pulcritud, pero el pueblo dominicano muchas veces no es por eso que vota. Farideh Raful quizás tenía problemas electorales, pero no tenía más que Guillermo Moreno, eso no es verdad. Su imagen no estaba por debajo de la de Guillermo Moreno, eso no es verdad. Ahora, el PRM necesitaba ese casi dos o uno y medio que siempre marca Guillermo Moreno, para la presidencial y decidió sacrificar a Farideh Raful y tirar una aventura con Guillermo Moreno, que sí se da, debe entrar en una de las dichas o de las suertes más grandes que ser humano alguno haya experimentado. Porque de verdad que está muy difícil que un discurso tan circunpecto, como decían en la escuela de locución, yo nada más escuché esa palabra solamente se usaba en la escuela de locución, un discurso tan firme compita con el lenguaje de la calle de hoy, con la juventud y al mismo tiempo con la brillantez con que a veces ese muchacho, hijo de Leonel Fernández, trata los términos. La suerte está echada para cada partido, pero yo entiendo que el PRM hizo lo que su cúpula quería hacer, pero no lo mejor para ganar esta plaza. Y ya luego que mis compañeros expresen sobre este tema, yo voy a decirle algunas preocupaciones que yo siento que podrían afectar la relación de Luis Abinader por la pérdida de importantes plazas en la senaduría. Dale, Andrés. Mira, yo creo que tu análisis más bien responde a una opinión muy personal. Muy particular, claro. Y yo la voy a respetar porque de eso se trata todo el respeto. Tú sabes que la política, David, es el arte de la conveniencia, honestamente. En este momento lo que convenía era que el candidato fuera otro y no Faride. Y yo no creo, yo no creo honestamente que Faride haya sido desconsiderada. Yo no creo que Faride haya sido maltratada, como más bien tú lo dices. Yo no creo que en este momento no convenía que Faride fuera la candidata, por muchísimas razones. Y yo creo que el PRM más bien hizo lo contrario, lo que tú estableces, a maltratarla, a desconsiderarla. ¿La cuidó, como dijo Luis? Yo entiendo que sí, que la cuidó. Y de hecho, a una persona que tú maltratas, tú no la contemplas para grandes posiciones. Y no te sorprendas tú que cualquier rato de esto, Faride sea una funcionaria de primer nivel de este gobierno. Entonces eso desmontaría tu hipótesis. Si lo acepta Faride, ser funcionaria del gobierno. Es que es una PRMísta, tiene que aceptarlo. Si acepta ser funcionaria del gobierno. Es una funcionaria, es una trabajadora. Y se ve envuelta, y se ve envuelta en un escándalo de corrupción. Porque déjame decirte una cosa. Pero que Faride no se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción. Pero déjame decirte una cosa. Ella, su imagen. No, es que en el Senado no se maneja dinero. No es la misma. Es que en el Senado no. ¿Y quién se ha visto en el Senado en un vuelto en caso de corrupción? Tendremos que darle la oportunidad a aprobarla en el escenario de como funcionario. Porque no lo podemos adelantar al futuro. El problema es que los gobiernos necesitan políticos. Los gobiernos necesitan políticos que resuelvan. Ahí estaba Nenei que resolvía muchísimos problemas. ¿Y dónde se fue Nenei? No, lo que pasa es que estamos hablando de un caso diferente, David. Ni siquiera en la dirección de la campaña. Si tú tienes un hijo y tú entiendes que a tu hijo le puede ir un poco mal por un camino y tú tratas de desviarlo de ese camino, yo creo que tú estás cuidando a tu hijo. O sea, el caso que tú estableces ahora de Nenei, la comparación es un poco muy distinta. Entonces, nosotros, el futuro es impredecible. Nosotros no, es muy incierto porque es impredecible. Vamos a darle su tiempo. Primero, no sabemos si va a ser funcionario. Eso es una imaginación de uno. Ojalá y no la metan ahí. Porque si aparece un mal manejo, tú sabes dónde va a caer. Yo entiendo que va a caer. Yo siento también que eso fue esa exaltación, como tú le dices. De subirla, no sé qué. Eso para mí fue un paño tibio. Para mí fue un paño tibio. Ok. Por decirlo en el buen dominicano, te foreo. Pero, te lo hago de una forma bonita. Decir que el Distrito Nacional le queda pequeño a Farideh, entiendo que no fue lo mejor. Bueno. Porque, en mi opinión, de cierto modo, empañaría a su imagen. Mira, en términos de capacidad, Farideh puede ocupar cualquier posición en el gobierno. Farideh puede ser más bien una ministra, sin ningún inconveniente. Entonces, desde ese punto de vista, si lo vemos así, le quedó pequeño al Distrito Nacional. David, tú sabes que, tú conoces, tú manejas la política. Tú sabes que no es lo mismo ser senador de oposición como que ser senador del oficialismo. Entonces. Precisamente. Precisamente. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Muchos pueden entender que la imagen de Farideh no es la misma cuando era senadora de oposición. Entre otras cosas. Entonces, yo creo, yo creo que fue una decisión aceptada. De verdad que sí. Mira, yo nunca me he dirigido. Tú buscas todas mis redes sociales. Yo nunca me he dirigido a Farideh. Y que como la modita, de que ahora no critica. Porque yo sé lo que hacen los legisladores cuando están en oposición. Y lo que le toca hacer cuando están en su gobierno. Y Farideh hizo lo que dé negación regidor o un legislador cuando está en el gobierno. Aprobar los préstamos que mande su gobierno. Apoyar la iniciativa de su gobierno. Y tomar partida en la defensa de su gobierno. Ahora, eso vino en una campaña en contra de ella. Que en la que participaron algunos miembros del PRM. Para luego, en vez de darle un espaldarazo. Y perder con su mejor aliado. Ir a buscar un foráneo o un extranjero. Un extranjero. Un hombre que finalmente, si es que gana la senaduría. Si se da ese chepazo. Yo no lo veo como un chepazo. Si se da ese chepazo. Si es que gana esa senaduría. Ese 1% y tanto que ha sacado no es un chepazo. Si gana esa senaduría. Esa senaduría no es del PRM. La perdió el PRM como quiera. Una persona. Porque es un tipo roca izquierda. Que ya cuando fue fiscal. Quiso hacerle una riabieta a Leonel. Leonel lo tuvo que quitar de una vez. Porque quiso ponerse por encima del cargo. Mira, David. Yo creo que no está tan cuesta arriba que él gane la senaduría. Como muchas personas lo ven. Primero, tú mismo lo estableces. Que sacó una vez un 1% a nivel nacional. Apirando a presidente. Él llegó a sacar un 2%. Una persona que te saque un 2% a nivel de voto. A nivel nacional. Tiene su liderazgo. Eso es lo primero. Segundo. Guillermo Moreno es presidente de un partido. Guillermo Moreno ha aspirado a presidente. Una persona que haya aspirado a presidente. Y que en el futuro tiene la intención de volver a aspirar a presidente. Es una persona que va a hacer todo lo posible. Habido y por haber. Para ganar esa senaduría. Porque tú te imaginas que él pierde esa senaduría. ¿Cómo era? Que él no tiene que hacer nada. Pero ¿cómo? Él paga ganar la senaduría. No tiene que hacer nada. Porque él no tiene nada que hacer. Lo tiene que hacer el gobierno. Que tiene que invertir lo cuarto. Pero la imagen de él está en juego. La imagen de él está en juego. Y el gobierno tiene que salir a buscar cuarto para hacer campaña. Y cogerlo de donde se lo ven. Porque él se va a hacer ese entendido de que él es muy serio. Y él no sabe de donde vino el cuarto. Como quiso hacer el Eduardo Trello. Y mira como que era lo total. Pero ¿cómo una persona que pierda como senador puede volver a pierda presidente de la república? Yo lo que sé es que... Entonces él sabe eso y él va a hacer todo lo posible. Yo lo que sé es que Luis Aviradell tiene que decidir cuál es el partido de él. Si es la sociedad civil, participación ciudadana o el PRN. Bueno, lo que pasa es que Luis gobierna para el pueblo dominicano. No, no, para la sociedad civil. Para el pueblo dominicano. Para la sociedad civil enquistada en instituciones supuestamente de defensa al pueblo dominicano. Pero que finalmente lo que son uno maneja presupuesto. David, es que aquí se estaba pidiendo transparencia. Aquí se estaba pidiendo... Y eso es lo que Luis está haciendo. Luis está haciendo uno de los gobiernos más transparentes. ¿En qué gobierno tú habías visto que destituyen tantos funcionarios? Nunca lo había visto. Todo eso está muy bien. Eso es transparencia. Todo eso está muy bien. Entonces, si tú quieres personas... Siempre se ha pedido, Gire, funcionarios que estén aislados de la política. Luis lo está haciendo. Entonces, no podemos criticar lo que la gente ha pedido. Pero acuérdate lo que dijo la monja. Eso es lo que la gente ha pedido, David. Acuérdate lo que dijo la monja. Esa toa. Esa toa. Las manos son las que a mí no me gustan. Claro. Esa toa. Pero hay que reconocer que Luis está haciendo un gobierno muy diferente. Y que todavía se puede hacer mejor. Y tú sabes que... Falta más tiempo. No te voy a decir que me preocupa. Sí. Que veo oscuro, pese a que yo soy un hombre que creo en las encuestas. Y lo que dice la encuesta yo lo avalo. Yo creo en eso. Bueno, hay mucho... Ahora hay gente que cree que Luis va a sacar un 58, pero creen que Guillermo Moreno no pierde. Tú, eso es como Costa Rica. Pero yo no. Yo creo en las dos encuestas. Yo creo en las dos. En la que dice que Omar gana es la que dice que Luis gana. Yo creo en las dos. Ahora bien, yo nunca había visto que un presidente gane perdiendo Santiago en la senaduría. Lleva un candidato soso y desconocido en la senaduría de Santiago. Que el doctor Rivera, ministro de salud, lleva en la provincia de Santo Domingo, lleva a un senador que tenía peor imagen que Faride. Sin embargo, no lo cambiaron. No le buscaron un sustituto. Y tenía peor imagen que Faride. El actual senador de la provincia de Santo Domingo. Pero en qué tú te vas. Ahí ha llevado una pela, Cristina Lizardo. ¿Pero en qué tú te vas a decir que tenía un problema? En las encuestas. En las encuestas y en lo que tú sabes. Que después que llegaron ahí arriba, comenzaron a hacer títeres de lo que ellos decían que no iban a hacer. Y van a perder el distrito nacional. Las tres provincias que tienen más del 60% de los votos. Y cuidado si pierden San Cristóbal. Y todavía hay dos o tres provincias. Entonces, está bien. Yo creo en las encuestas. Pero si esos votos se te compactan y votan unificados, tú pudieras verte en problemas. Y acuérdate que tal como se le ha venido advirtiendo. Si no ganaste en primera. Si no ganaste en primera. En segunda va a ser difícil. Mira, yo creo que las estructuras son las que ganan las elecciones. Y en este momento, en el escenario político, no hay un solo partido que tenga mejor estructura que el PRN. Las estructuras ganan votos. En el caso de Omar Fernández es simple, es fácil. Omar Fernández goza de una popularidad mediática en las redes sociales, el auge de las redes sociales. Pero las redes sociales no te llevan a votar, David. Y tú lo sabes. La fuerza del pueblo no tiene una estructura sólida como la... Pero la tiene el PLD. La tiene el PLD que está sumiendo con todo. Un PLD que todos los días, tú que trabajas en los medios, te da cuenta como se están yendo altos dirigentes. Y se están sublamentando. Pero la estructura queda instantánea. Automáticamente se va uno, lo sustituye otro. Porque estructura sí hay. Y en el caso de la fuerza del pueblo, en el caso de la fuerza del pueblo, en el Distrito Nacional, la cosa es muy diferente. Yo lo que te voy a decir, con esto termino porque se nos acabó el tiempo. Yo lo que te voy a decir es que Luis tiene que estar bien preocupado. Porque grandes plazas, con buenos potenciales de voto, están ahora mismo viradas en su pueblo. Bueno, para mí es una opinión muy personal tuya. Yo voy a concluir con esta parte. Tú mencionaste en apoyo a Omar Fernández, la estructura del PLD. Y yo creo que tú sabes que eso es una alianza rara. Que eso no es una alianza sincera. Y dentro del PLD, hay altos dirigentes que no le conviene que Omar Fernández gane. Porque si Omar Fernández gana, Omar Fernández se va a convertir en el líder de la oposición más joven que va a haber. Entonces, eso afectaría a la imagen de Abel Martínez. Eso afectaría a la imagen de Domínguez Brito, entre otros funcionarios. Y dentro del PLD, hay muchísimas personas que le van a meter los pies. Y tú sabes que esa alianza se ha discutido mucho, se ha hablado mucho de esa alianza. Que es una alianza rara, que es una alianza sincera. Tú ve a Danilo diciendo que no van a votar por muchos de las alianzas. Que por unos sí, por otros no. Eso no es una alianza sincera y tú lo sabes. Ahora, si fuera una alianza sólida, bueno, yo decía, bueno, el PLD puede tener cierta estructura todavía. Pero no es una alianza sólida. Tú sabes que sería lo raro. Y tú lo sabes. Que la gente vote por quien le tiene la comida tan cara. ¡Nos fuimos! Desde la Madre Patria, Dinámico Santo, en Genterlete, España. Gracias, David, por darme paso. Señores, tenemos muchas informaciones. Tenemos la información de hoy cumple 41 días de la desaparición de la dominicana Rosa Graviela Reyes Chávez. Desapareció el 23 de diciembre, perdón, el 7 de diciembre del 2023 en la ciudad de Pamplona. Hasta el momento no tenemos noticias de esa persona. Esa joven desapareció. La última vez que la fuieron hablando fue con una persona cerca de un bar. Y su bolso, su cartera apareció cerca de un frío. Las autoridades españolas han usado todos los medios posibles para encontrarla. barcos, helicópteros, toda la fuerza, la policía. Pero sería importante que las autoridades dominicanas den un toque de atención para que este caso no se quede en olvido. Todos los dominicanos estamos atentos a este caso aquí en España. La desaparición de este joven. Y esperamos que regrese sana y salva. Y su familia le espera y todos los dominicanos las esperamos. Así que la Embajada Dominicana, por favor, den un toque de atención porque lo único que hicieron fue hacer una publicación para pedir información 15 días después que nosotros, gente de redes de España, publicara la noticia. Así que, por favor, la Embajada Dominicana, den un toque de atención para que las autoridades sepan que estamos pendientes del caso y que ese caso no se en olvido. Ustedes saben, así que esperamos que esta joven aparezca sana y salva y todos los dominicanos estamos atentos a ella. Rosa Graviel Reyes Chávez cumple hoy 41 días de su desaparición y el pueblo de España, los dominicanos que están aquí en España estamos atentos y pendientes de ese caso. Que si no ser libres, primero que aparezca Graviela y que no le pase a ninguna otra niña. Niña, mujer, en estas situaciones no hay color ni raza. Lo único que nos queda a nosotros es dar voz y voto a esta familia de República Dominicana, a esta familia Navarro-Repúblico Dominicano y que en esta historia no hay ni color ni bandera. Es una señorita o una niña que ha desaparecido y queremos... No justicia, ¿vale? Justicia a quien lo ha hecho. Queremos abrazar a Graviela. Y que no sea un día más y un día menos para que esté cerca de nosotros. Señores, la Policía Española acaba de detener a 11 personas por el intento de homicidio contra dos dominicanos. Parece ser que alguien mandó a ejecutar a dos dominicanos y contrató a una banda llamada Los Panthers, que es radicada en Zaragoza. Este hecho ocurrió en el 2021. Intentaron hacer el homicidio. Parece que no pudieron lograr la muerte de la persona. Y la policía del 2021 estaba investigando este caso. Y hoy ha dado... Bueno, ayer ha dado la noticia de que hay 11 detenidos, de los cuales 5 lo mandaron directamente a prisión porque tenían antecedentes y tienen indicios de que fueron esas personas que participaron en eso. Y ahí están los implicados también, los implicados e intelectuales que mandaron hacer este asesinato que no se produjo. Gracias a Dios. Y hay 5 detenidos y 6 están sueltos, pero bajo investigación, esperando que lo llamen para juicio. La cosa está caliente, las bandas dominicanas siguen su... Perdón, las bandas en general siguen su auge aquí en España. Y es muy lamentable, es muy lamentable estos casos que empañan la dominicanidad y empañan a la masa trabajadora que viene a Europa a ganarse la vida, honradamente, y nos vemos empañados por casos que a final de cuentas nos crean una mala imagen. Con este caso se cierra un tema muy grave, que es el intento de matar a una persona y ya contratando, ya sería el sicariato más que todo, contratando sicario para que ejecuten eso. Así que, David, esas son las noticias que tenemos más aquí en Gente RD España. Desde la Madre Patria, Dinámico Santo, en Gente RD España. Saludos, amigos de Gente RD. Ahora queremos que conozcan el Aeropuerto Internacional Hartford Jackson de Atlanta. Es el desmayor tráfico de pasajeros del mundo, con un servicio ininterrumpido a más de 150 destinos nacionales y casi 70 internacionales. El Aeropuerto Internacional de Atlanta también presume de ser el primer aeropuerto del mundo en atender a más de 100 millones de pasajeros en un solo año y una media diaria de 275 mil viajeros y casi 2.500 vuelos. ¡Wow! Entrar en este aeropuerto es hacerlo a un gran espacio, con más de 300 locales comerciales que satisfacen las necesidades de compras y servicios de los huéspedes. Además, integra un programa de arte con exposiciones permanentes y rotativas, así como actuaciones musicales que convierten el hall principal en una sala de concierto de primera fila. Como todo gran aeropuerto, el de Atlanta cuenta con un gran número de cajeros automáticos y oficinas de cambio de divisa. Hay una oficina de correo y varias cabinas telefónicas distribuidas por las terminales. Pero lo que más nos dejó a nosotros sorprendidos fue montarnos en el software, o sea, un tren solamente para trasladarse a la terminal que necesitas llegar. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. ¡Viva expresión de dominicanidad! Y mira lo que ella, mira lo que ella, mira lo que ella, mira lo que ella. ¡Bruzcan! ¡Bruzcan! Saludos amigos de Gente RD. Seguimos aquí, ahora tenemos un invitado muy especial. Si yo le digo a usted que me encuentro con Elvis Martínez, usted va a decir, coño, está el hombre que está entrevistando al camarón, pero tenemos un artista igual de interesante que el camarón. Tenemos aquí a Paco Le, el hombre de los colores y de las fusiones. ¿Cómo se siente Paco Le? Bien, 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 súper bien. Dándole buenas tardes a ustedes y agradecido de Dios por esta invitación que me han hecho. De verdad que me alegra mucho saber que este programa tiene una réplica aquí en República Dominicana también. Sí, porque... Y que el Dinámico también tiene sus tentáculos aquí en República Dominicana. Ya tú estuviste en Gente RD España y ahora está en Gente RD Dominicana. Así es. Nosotros, Dinámico, ha sido un apoyo muy especial para esta plataforma y le agradecemos mucho, de verdad, que él sea tan solidario con nosotros. Sí, sí, tremenda persona. Tuvimos la oportunidad. Con nosotros se dio una particularidad que yo llegaba a Europa. Estaba recién llegado porque tenía presentación a Madrid. Estaba recién llegado, muy cansado, porque había venido de un show en un lugar, creo que se llama Mallorca, algo así, Palma de Mallorca. Palma de Mallorca. Yo estaba muy cansado porque esos bailes terminan 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y tú estás ruling esos bailes. Y tuve que tomar un tren, porque creo que el vuelo me dejó. Tuve que tomar un tren para Madrid y vi la luz del sol en el tren. Llegué, ya fue pasada las 12 del mediodía. Y cuando llegué a Madrid, al hotel, tipo, fuimos a almorzar, tipo, 4 de la tarde, me dice el manager que tengo una entrevista. Dije yo por entre mí, ay, mi madre. Yo estaba que no podía ni tener los ojos abiertos. Y entonces, pero después vi que el dinámico era una persona muy afable, muy gentil. Y fuimos, y le di la entrevista al lobby, en el lobby del hotel. Ahí le di la entrevista y fue muy amena. Y de ahí adelante hemos hecho una amistad terrible. Bueno, te vimos en el tren, en uno de los softwares de España, que te vimos cantándole a la gente y compartiendo allí con el público de habla hispana. Sí, sí, porque inventando el dinámico, el dinámico se la pasa creando con ser muy creativo. Dice, cante aquí, maestro, en el tren. Dice yo, vamos a cantar aquí también. Mira, Paco Le, tú eres un hombre conocido en el mundo de la música tropical. Pero tú te has destacado por hacer esas fusiones y tocar varios ritmos en tus canciones. Y eso ha provocado que tú tengas una permanencia en el gusto popular. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo desde mis inicios, desde niños, yo vengo escuchando mucha música. Me crié escuchando diferentes conceptos y colores de música y eso siempre me ha gustado. Le he dado seguimiento a la bachata, al merengue, al merengue en todas sus ramificaciones, la salsa. Y creo firmemente como que esporádicamente, cada equitiempo, cada periodo de tiempo, como que un ritmo cumple un ciclo muy personal mío. Y me da por crear algo nuevo. Me da por desdoblarme y hacer algo nuevo. El beso, creo que es de las canciones que más ha marcado tu carrera. Así es, así es. El beso, se puede decir que es mi buque insignia. La gente me conoce mucho por ese tema. Aunque yo he tenido otros temas que han sido buenos temas y han tenido pegadas. Pero el beso, se puede decir que fue el que nos puso en la palestra. Sí, pero antes de eso, tú habías hecho un recorrido en la música. ¿No puedes hablar un poquito de ese recorrido? Venimos desde el inicio, venimos de grabar. Mi primera canción fue un afro merengue. Que fue una música antillana, merengue, fusionado con música... ¿En qué año? Caribeña, furantillana y ligado con Calixto y Soca. Eso fue en el año... Creo que 2002, 2003. ¿Tú vienes de San Cristóbal? No señor, yo soy de guerra. Ok, ok, ok. De aquí, del Distrito Nacional de Guerra. Ok. Y entonces, ¿cómo, cómo, tú sabes de guerra? Que nosotros sabemos que hay muchas expresiones del pri-pri, del palo y eso. Y yo me crié bajo esa colcha. ¿Esa influencia? Bajo esa influencia. Yo me acuerdo que desde niño, mi familia son, cultivan caña, cultivaban caña. Y yo tengo un tío que en ese momento era muy... De ahí viene el melado. Y él contrataba mucha mano de obra extranjera, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Por no etiquetar. Y yo me acuerdo que yo pasaba muchas jornadas de... Bajo la luna, bajo la luz de la luna, tocando con ellos. Wow. Tocando esos ritmos. Sí. Y también había temporadas allá de que eran de pleno gagá. Y de atabales, ¿me entiendes? Y yo me crié en esa influencia. Y le doy gracias a Dios por eso, porque tal vez por eso que yo soy tan inquieto en la música. Y después de ahí, después pasa ese periodo y vengo y entonces invento con mi propio... Con hacer un merengue, merengue, pero a mi estilo. Con un poquito de cada cosa, pero con ritmo ya siempre caribeño. Con esa esencia de lo que es folclorismo y esa música así tropical, bien, bien. Y cuando tú decides que se te abrió el pechito y te decides lanzarte solo, pa' colé, ¿cómo fue ese proceso? Eso fue una decisión que yo tomé por una situación de que yo estaba tocando en Nueva York con la orquesta de Rabel. Oh, Rabel. El guineo. El guineo. Sí, yo tocaba con Rabel por mucho tiempo. Toqué con varios grupos en Estados Unidos y aquí también. Y sucede que una vez tocamos unas dos o tres actividades. Sí. Y a la hora de pagarnos, el manager de tres actividades dijo que solo iba a pagar una. Entonces, tú sabes que el que trabaja, el músico, trabaja por su pago, ¿no? Sí. Yo, inteligentemente le dije, vamos a hacer algo. Págame dos bailes nada más y ya no me debe. Y él entró. Yo lo jalé aparte y le dije, vamos a hacer algo. Págame dos bailes y quédate con uno. Pero págamelo bien completo y ya no me debe. Me los pago. Entonces, cuando yo vi que me los pago, que yo tenía mi dinero en el bolsillo, le dije, no me vuelvas a llamar nunca más. Y borra mi número si tú quieres. No vemos. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, yo vivía en el Alto Manhattan, en el barrio Dominicana Parte 2. Yo vivía en Guasito Jaén. Ahí en la 181 y San Nicolás. Entre San Nicolás y Audubon. Hermano, y yo empecé en mi cuarto de mi casa a pensar. Yo dije, voy a hacer un grupo, voy a hacer un proyecto. Voy a iniciar un proyecto. Ya no quiero ser empleado de nadie ni pasar trabajo con nadie. Eso como que me motivó. Entonces, yo había grabado el proyecto con unas personas, el afro-caribeño, pero no prosperó. Yo me tuve que ir de nuevo para Nueva York, no prosperó. Pero allá, cuando, en ese tiempo, veo que Crispy estaba muy pegado. Sí. Es lo típico. Sí. Había una corriente de esa, estaba pegado también el moñoñón, que se yo qué, estaba pegado el chino aguacate. Y yo dije, wow, esta corriente me gusta, mano. Y yo dije, voy por ahí. Esa es la época en la que aparecieron grupos como Sobelvia. No, no. Eso fue después de eso. Después de eso, sí, en los dos. Apareció el chino aguacate. Sí, sí, sí. El Crispy. Y dije, me gusta esa fusión. Voy por ahí. Entonces, vine aquí a Santo Domingo, grabé dos temas en esa dirección. Y los propuse en la disquera Juan y Nelson. Y sí, tuve la suerte, me llamaron, le gustó la propuesta mía. Y me grabaron el álbum completo. Y sacaron el álbum y todo. Y de ahí en adelante, empecé mi carrera en solitario. Vamos a ver, ¿qué tema tú recuerdas? Que tú no puedes cantar un pedacito de esa época, de esos temas que comenzaron a darle brillo al nombre para con él. Yo grabé la tinajita, una versión fusionada con un tema de Johnny Ventura, en Paz Descanse, que yo le cogí la intro a un disco de Johnny Ventura. El disco que decía de que... Matilda. ¿Me entiendes? Entonces después, yo hacía un puente, me desligaba de eso, y en el raccabo del tipo... Sí, ahí hicimos la tinajita. En la barra maria y en Matancita, le roban los cuartos a la tinajita. Le roban los cuartos a la tinajita. Paco, pero me volaste un pedazo de tu historia. ¿Cómo tú llegas a Nueva York? ¿Cómo tú sales de guerra a Nueva York? ¿Dónde tú empacaste esa maleta de sueño y decidiste coger para la roya? No, 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 eso fue ya... Yo porque después de ahí, a los 14 años, yo participé en el concurso Calentísimo de Nueva y gané. Yo gané el doble del Zafiro. Luego yo empecé a entrar a grupitos. El doble del Zafiro. Yo empecé a entrar en grupitos. Y entre esos grupitos, entré a Roqueta Brugal, a Barcelona. Después me fui al Hotel Jaragua, a la Merengue Bar. Después yo caí con Dionis Fernández. Primero caí con el grupo Tambó, como cantante, golista. El de los fritos. Y después caí con Dionis. Después estuve... Varios grupos, que ni me acuerdo. Después he entrado en tantos grupos. Y luego... El grupo Tambó. Se le presenta a una gira. Se le presenta a un viaje a Estados Unidos. Yo no había viajado nunca. Y yo me acuerdo que Carlos López me decía... Elvin, el pasaporte trae. Sí, sí, también. Pero yo no creía eso. Yo ni siquiera pensaba en eso. Hasta que un día me mostró... Mira este papel para que lo lea. Y me dice si ve tu nombre ahí. Sí, ahí estaba mi nombre. Y me dice... Valgo, no es en la petición. Tiene visa. Que saliste en la petición. Tenemos que ir al consulado tal día. Y yo, mierda. Jueven da. Pero es verdad. Ahí fui, saqué mi pasaporte. Me acuerdo que cuando eso el pasaporte lo costaba eran 3.000 pesos. 3.000 pesos. Pero unos cuartos. Pero unos cuartos. Bueno, pues yo estaba feliz con mi pasaporte. Fuimos. En ese tiempo probaban las orquestas. En el consulado. Lo ponían a cantar. Lo ponían a tocar. Nosotros fuimos con la orquesta completa. Y tocamos. Sí me acuerdo que el grupo sonó tan impresionante. Que solo en la mitad del tema lo pararon. Ya, ya, ya. Está bien. ¿Están visados todos? A todos. Nos visaron a todos. Y de ahí en adelante. Yo. Fuimos a Nueva York. Y yo me quedé allá. Ya. Y yo no me iba a quedar tampoco. Fue mi madrina que me dijo. Yo fui a visitar a mi madrina. Madrina me dijo. Usted se va a quedar aquí en mi casa. Una temporadita. Y yo sí. Yo me voy tardía. Y ella. Ajá. Está bien. Y estaba lo más chévere ahí. Yo paseaba mucho. Cuando llegó el día de irme. No me dio el pasaporte ni nadie. Se queda. Se queda. Y me dijo. Usted no va para allá. La comadre. Necesita que usted se quede aquí. Para que usted la ayude. Qué bueno. Qué bueno. Y ahí. Ahí fue como me quedé en Nueva York. Posteriormente fui. Dios me ayudó mucho allá. Porque. Como a los tres meses me casé. Y hice mis papeles. Muy bien. Y empecé a viajar para acá. Y aquí estamos. Vamos a hacer una pausa. Y luego vamos a seguir conversando. De algo que fue parte de la conversación de introducirnos. Cuando tú llegaste. Así que vamos a la pausa. Señor director. Y seguimos en Gente RD. Bueno señores. Ya estamos aquí de regreso. En Gente RD. Y ahora nos acompaña. Aquí además de Pacolé. Está Andrés Villanueva. Un periodista joven. Que ya se destaca. ¿Cómo se siente Andrés? Me siento muy bien. Y más en este ambiente. Teniendo una leyenda aquí como Pacolé. De verdad que sí. Gracias por lo de leyenda. Más que una entrevista. Yo me siento en una escuela. Sí. Escuchándote y aprendiendo de tus inicios. De verdad que sí. Que es una historia bastante digna de destacar. Una historia romántica. Ya lo sabes. Pacolé. Hablábamos en los pasillos fuera de récord. Sobre el tema de cómo los artistas han tenido que evolucionar a las plataformas digitales para hacer dinero. Y precisamente conversábamos con Andrés. La forma en que tú debiste aprender a manejarte con las plataformas digitales para poder hoy en día decir que tu música es tuya. De verdad. Bueno, ese tema lo trajo a la mesa a relación con Andrés. Si tienes alguna inquietud. Mira, lo primero es para introducir la conversación es cómo tú estás en lo digital. Estás organizado, fue traumático, no tuviste que demandar a nadie porque ahora la demanda se ha convertido en algo normal. La organización de lo digital y los temas y la firma de las diqueras y los productores y eso. ¿Cómo tú estás en lo digital, Paco? Le cuéntanos, sinceramente. En lo digital, como al pie de la pregunta, todos hemos tenido que de una u otra manera empezar a organizar nuestras plataformas y nuestra carrera en esa dirección. Porque esto es lo actual, eso es lo moderno, lo nuevo. Antes nos regíamos por una disquera, una venta de unos discos. Ahora no, ahora es digital, los streaming, el contenido. Esta es la era digital. Y los artistas vanguardistas y el que quiere llevar su carrera al siguiente nivel tiene que desdoblarse o tiene que iniciar apuntándose en esta etapa de organizar su plataforma digital. Yo pude ver demandado personas, a mí casi no me gusta demandar ni verme en esa... Los asuntos legales. Yo preferí aprender y organizarme. Y en este momento estoy muy organizado. Gracias a Dios, cada día más aprendo un poquito y cada día me inmiscuyo más en lo que tiene que ver con plataformas digitales. Estoy trabajando mucho en ese sentido. Estoy organizando, saneando, optimizando mis plataformas cada día y llenándolas de contenido. Porque yo sé que eso en un futuro va a ser lo que nos va a dar el descanso, el retiro y nos va a permitir vivir una vida digna. Porque ese es el futuro. Es un poquito complicado el sentido, en el sentido ahora de que las plataformas junto con las redes sociales estamos en una era donde hay que crear mucho contenido. Así es. Lo más estresante, y te lo digo por mí, lo que nos cuesta más es tener que crear tanto contenido para poder mantenernos actualizados. ¿Sí me entiendes? Claro, pero no tuviste trauma, no tuviste que perder canciones, ceder... No, 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 no tuve que perder canciones. Lo que tuve que perder fue dinero. Ok. Tuve que perder una platica para sentar cabeza o para actualizarme o para empezar a creer en las plataformas digitales. Pero tú sabes que eso no es algo que es exclusivo tuyo. No, no, claro. Tenemos artistas de larga data... Y de la nueva generación. ...que no están recibiendo un peso por su máster, no están recibiendo un peso por sus producciones, porque realmente no creían en esto. Los artistas que comenzaron a aprovechar el tema de las plataformas digitales fueron los urbanos. Y los urbanos es que introducen y la gente estaba un poco escéptico con el manejo de los urbanos en ese sentido y se descuidaron. Y tenemos artistas famosos que hoy en día todavía no están aprovechando las plataformas digitales. No, pero ahí está el caso del conflicto que tiene Zacarías Ferreira con el español Dani Daniel. Que ahí hay un lío que todavía no se sabe de quién es una cosa y de quién es otra. Es un tema que tiene que ver con derecho de autor, que es parte del negocio, pero diferente a las plataformas digitales. Porque el derecho de autor es primero. Sí. Eso se reguló muchos años antes, ¿me entiendes? Pero, como antes no existían las plataformas digitales y los contratos se hacían en base a lo que se hacía en ese momento, que era la venta de los discos, el porcentaje. ¿Cómo legalmente podría ser vinculante un contrato que no estipulaba la plataforma digitales, como una diquera, como un productor, puede pretender adueñarse de un porcentaje si no hay documento firmado en ese momento? Lo que pasa es que... Si todo era en base a la venta de discos. Te voy a explicar. Y esto de plataformas digitales es diferente. Te voy a poner en contexto. Esas disqueras aseguraban de hacer un contrato. Lo primero que había una cosa que decía, este producto es nuestro a perpetuidad. A perpetuidad. ¿Sabe qué significa eso? Para siempre. No había un plazo establecido, 10, 20 años. No, para siempre. Esos fonogramas y esas cintas maestras son a perpetuidad. De hecho, ellos crearon sus estudios dentro de la misma empresa para que... Ese es un punto. El otro punto es... No saliera nada de él. Sí, el otro punto es que ellos pagaban por ese fonograma. Eran ellos los que construían... La producción ejecutiva eran ellos los que pagaban. A diferencia de hoy, que hay artistas que tienen suficiente dinero y que pueden pagar todo, pueden costear todo. Antes de no tener dinero para invertir, la productora, las disqueras, lo que hacían era que hacían todo el papel. Y otra cosa, a los artistas, esos contratos eran unos contratos muy bien estipulados, muy bien establecidos. Le limitaban al artista en ese sentido y claramente se le delineaba un mínimo, un por ciento mínimo. Pero que también la disquera se aseguraba de ponerlo al clausón, decía que la disquera tenía el derecho de vender, ceder a terceros, a mi generación que viene atrás, a todo el mundo. Y eso significa el futuro. Así es. Ceder, vender, dar, otorgar permiso, otorgar poder. La disquera tenía todo. Con la experiencia vivida, para concluir con este tema, con la experiencia vivida en ese sentido, ¿qué tú le aconsejarías a los nuevos artistas y artistas que todavía están en proceso de organizar los ingresos con las plataformas digitales? Que lo más pronto posible, que lo más pronto posible comiencen a aprender, a empaparse de todo esto. Y que antes de firmar contratos, antes de asumir un compromiso por escrito, que lo lleven donde un abogado que sepa de la materia. No un abogado que alquile casa, ¿no? Un abogado que esté, que esté, que hay abogados que se especializan en la materia de derecho de autor, en la materia de contratos para artistas. No un notario que cobra dos mil pesos. No, no un notario, no, no, ni un alquilacasa tampoco. Cada, cada, cada zapatero a su zapato. Y que no se emocionen al firmar un contrato. Yo sé que cuando uno no lo conoce nadie y que uno tiene esa hambre, ese deseo de que, de pertenecer a la industria o de explotar ese talento, uno, uno firma hasta con un ven de plata, no con quien sea. Pero yo les aconsejo que antes de firmar, que se hagan de un abogado. Y a los artistas en general, los artistas no podemos hacer nada sin la aprobación de un abogado. Yo no hago nada. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no hago absolutamente nada. Yo no muevo un dedo si mi abogado no me dice. En sentido general. Yo no te visito a ti si no voy con mi abogado. Yo he ido, yo he tenido, como todo el mundo, ¿verdad? Como todo el mundo he tenido unas cuantas pruebas legales. Pero por ser precavido, Dios me ha ayudado, ¿no? He salido airoso porque yo no hablo una palabra sin mi abogado. Si mi abogado no me dice. Si no tengo abogado no hablo. Le digo, dame un chance que no voy a poner un contrato con mi abogado. El producto de los contratos que hacen productores y diqueras. Bueno, es un escenario que se está dando mucho, especialmente con los urbanos. Con los nuevos talentos. Que el 90%, y creo que me quedo corto, creo que más del 90%, terminan en demanda. O el artista demanda a la diquera, o la diquera demanda al artista. Y al final, yo creo que pierden ambos bandos. Porque primero, el artista deja de producir. Y segundo, la diquera deja de percibir ingresos que por no tener una buena relación de negocio, se pierden el dinero importante. Y eso en 90%, me quedo corto, 95%, 97%. El artista pierde mucha vigencia. Claro. Hay artistas que... En tu prime, con un proceso de demanda, que te frisen. Ese proceso te frisa. Por ejemplo, tú mencionaste un caso ahorita que cuando el proceso terminó, ya la había desaparecido. Claro, ya no tenía sentido. Ya no tenía sentido. Cuando le dan el release, ya no tiene sentido. Usted siente libre y todo, pero ya tu carrera... También los artistas, a mí, yo pasé por una prueba como esa, de que tuve que durar tres años. Yo duré tres años, que no podía hacer muchas cosas. Porque el abogado me dijo, el abogado mío me dijo, yo te aconsejo mejor que te pares de trabajar. Hasta que eso pase. Sí, porque mientras estuviese produciendo el nuevo disco, el nuevo tema, iba vinculante a los trastos. Sí, yo estaba vinculante a los trastos. Claro. Hay que... No se puede firmar con hambre, ni con mucho deseo. Hay que esperar, no sé, si hay que esperar su momento, qué es lo que hay que hacer. Pero hay que tener mucho cuidado. Eso es como el que va al supermercado. El que va al supermercado tiene que comer primero antes de ir. Porque si no, se lo va comiendo todo. Yo creo que la clave es lo que tú dijiste. Buen asesoramiento legal, realmente. Sí, buen asesoramiento. De no desesperarse. Pero no solamente los artistas. Yo te hablo en sentido general. En sentido general. Mira ese pelotero que estos días. Es un caso que... Wander Franco. Yo sé mucho que Wander Franco. Es que tú, después que tú eres profesional... Necesitas que alguien te diga lo que está bien y lo que está mal. Tiene que tener un manejo distinto. Claro, claro que sí. Mira Paco, nosotros sabemos que tú vienes trabajando. Hemos venido viendo que desde el 2020 tú vienes enlazando temas, producciones. Y ahora estás sumergido en algo nuevo. ¿De qué se trata? Este es un nuevo tema que yo, como te dije, en mi afán vanguardista. Y de estar actualizado con los tiempos, no me detengo en esa visión de que yo sé que lo nuevo es lo nuevo. Hay que apostar siempre a lo nuevo. Yo nunca estoy conectado ni tan arraigado en el pasado. Yo siempre creo en la posibilidad de que algo nuevo va a impactar. De hecho, ya lo demostré porque yo fui, si no fui el primero, fui uno de los primeros que pegó una ranchera mexicana convertida en salsa. Ahí en adelante se fue todo el mundo atrás de mí. Y gracias a Dios por eso, porque muchos colegas han hecho éxito con esa fórmula. Ahora estoy promoviendo una canción que parece que viene de por ahí mismo. Es una canción urbana. Una canción urbana, muy del momento. Es una canción de Maluma y Karin León. Y yo la hice una versión salsa. Se llama Según Quién. Una canción chulísima. Yo le hice una... Creamos un estilo de salsa para esa canción muy peculiar. Porque es una salsa, pero también tiene un lado que suena bien urbano. Estoy contentísimo con lo que... Cómo me está yendo. Le está yendo muy bien en YouTube a esa canción. Y... Yo estoy... ¿La lanzaste estando aquí en el país? Sí, la lancé ahora. A final de diciembre. Ok. La lancé a final de diciembre. Pero hace solamente... La canción tiene como 10 días. ¿Tú en la actualidad? Como 15 días tiene. Los 17 días que tiene la gente. Más o menos. ¿Tú no resides en República Dominicana en la actualidad? Yo resido en las dos partes. Tengo... Tengo... Mi interés en lo puesto en Estados Unidos. Un vi aquí, otro allá. Porque te iba a decir que, por ejemplo, siempre da muchos resultados cuando tenemos un boom local con temas hacia el exterior. Que es distinto cuando uno, por lo general, siendo latino, por ejemplo, dominicano en específico, lanza un tema ya estando en el exterior a que se pegue mundialmente y que tenga una buena acogida en nuestro país de origen. A veces, cuando lo lanzamos aquí y el boom es aquí, se va al exterior. ¿Cómo tú te estás haciendo con eso? ¿Cómo tú ves la aceptación del público? Tú estando en ambos lados, como lo acabas de decir. Mira, mira qué sucede. Es contra el civil público. Nosotros no somos pariguayos los artistas. La República Dominicana es la plataforma de lanzamiento. Claro. Si tú te das cuenta, la mayoría de artistas internacionales de todos los géneros siempre tienen que lanzar por aquí y venir a trabajar aquí. Bueno, yo digo que Bad Bunny está donde está por este país. Así es. Y la mayoría de ellos, todos ellos, están aquí. Están donde están. Dieron el salto aquí. Tienen que venir aquí a trabajar su producto obligado para poder tener notoriedad y pegada en el extranjero. Yo vengo y hago todo mi trabajo y mi lanzamiento aquí por eso, porque si tú logras tener éxito en la República Dominicana, tienes éxito en el mundo entero. A eso me lo refiero. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que el que tiene nombre, que lo ha conseguido desde aquí, ya puede estar en cualquier lado y en todo sitio trabaja. Es un punto a su favor, pero tú no crees que si tú haciendo el lanzamiento, teniendo nombre y aún viviendo aquí, impulsándola desde aquí full time, tú no crees que te podría ir mejor que estando en ambos lados, hacer lanzamiento y luego irte. O sea, tú te dedicaste aquí para tú explotar y volver a resurgir como tú estabas en esos tiempos, en tus inicios, en tus orígenes. La música es una siembra, aquí se siembra, pero tú miras y mientras tú, mientras la cosecha está germinando, tú estás en otro lado también trabajando, porque tú siembras algo hoy en la música, tú siembras una canción, un árbol o lo que sea hoy, pero a veces no da el fruto que tú esperas y tienes que seguir sembrando, porque esto no termina hasta que no termine. Esto es, si este tema no me funcionó, trago otro. ¿Me entiendes? Entonces tú, no es que tiene que estar en ningún lado anclado, es que buscar la estrategia de lanzarlo en un nicho donde tú tengas, donde tú tengas, donde se te conozca y donde funcione, donde te salga más económico y donde dé más resultados. Yo te digo esto precisamente, termino aquí, porque tengo ejemplos de muchos artistas que tienen un nombre bien posicionado, se han ido al extranjero y luego no vuelven a ser el mismo artista y siguen promoviendo su música allá, siguen haciendo bailes allá y no vuelven. Por ejemplo, Luis Valga es Luis Valga y puede vivir mil años por Luis Valga, pero ya no es lo mismo que quedan todos aquí, que se mantienen más vigentes, Antonio Santos, Luis Rodríguez, están sacando temas, no son los mismos luego que se... Lo que pasa es que el mundo de la música ha cambiado mucho, el mundo de la música ya no importa donde tú estés, el problema es que si las plataformas digitales te pueden llevar a cualquier parte del mundo, tú no tienes que andar con el disquito abajo del brazo como sucedía en los tiempos, por ejemplo, de Josie Esteban, que nos contaba a nosotros, que salió a andar Puerto Rico completo, redistribuyendo el disco y luego se dio cuenta que el disco estaba pegado como al tiempo. Yo entiendo lo que yo entiendo. Hoy no, hoy arranca de una vez. Exacto, yo entiendo su punto. Tu punto está correcto, pero él tiene razón, ya tú no tienes que estar en ningún país. Ahora sí tú tienes que hacer la promoción del producto tuyo en un lugar como este, como República Dominicana, donde están todas las condiciones dadas para que el mundo entero sepa que tú estás promoviendo una canción. Exacto. Si te quedas fuera de la República Dominicana y no lanzas nunca desde aquí, no se va a notar. Nadie se va a enterar, porque es de aquí donde, donde, donde de verdad vamos a casar. Que es precisamente lo que tú estás haciendo en este momento. Sí, claro, yo lanzo, yo, 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 yo en eso no me pierdo, yo lanzo todo desde aquí y le hago su tiempo y le hago su promoción en esto. Andamos en promoción, por eso estamos aquí. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Desde aquí, yo me muevo a otro lugar, a otro país, pero vuelvo aquí y sigo. Paco Le, nosotros estamos contentos de tenerte aquí. Lamentablemente ya el tiempo se nos acaba y quisiéramos que tú nos dejes un, no vamos a decir una reflexión, pero sí pudiera ser una anécdota de cómo se logran las cosas para que así, esa gente que anda buscando un sueño, esa gente que quiere cumplir una meta, nos pueda, pueda conseguir ese, ese aliento, ese, ese consejo quizás que necesitan en estos momentos. Bueno, yo como anécdota, como de parte mía, la fórmula, la fórmula que yo siempre he usado y la que nunca dejaré de usar es agarrarme de Dios con las dos manos y no soltarme nunca. Yo nunca me he soltado de Dios, yo nunca he dejado de depender de Dios y de recibir la ayuda de Dios para todo. Dejarle en conocimiento que la ayuda del hombre es vana, el hombre no ayuda. La ayuda de Dios te puede llevar, yo uso un lema mucho que le digo a mis hijos, sin Dios tú no puedes abrir ni la puerta de la casa, sin Dios, pero con Dios tú puedes abrir el mar en partes, en dos. Y yo le digo a la gente que no dejen de soñar ni de creer en ellos mismos, porque los sueños primero son sueños y luego se ven hechos realidad. Pero en la música, la fórmula que yo he usado es que todos los días, desde que yo me levanto, yo hago algo por mi carrera. Yo hago algo por mi carrera. Todos los días yo tengo que hacer algo por mi carrera. Aunque sea insignificante, pero hice algo. Y decirle a la gente que crean en su talento, si tienen un talento, que crean en él y que no dejen de creer nunca. Gracias Pacole. Gracias a ustedes por la invitación. Me pueden seguir en YouTube, mi canal de YouTube, que les invito a que ustedes se suscriban. Y además de suscribirse, nos den un like y hagan sus comentarios, que eso ayuda a que mi canal se mueva. Sea positivo o negativo, como te quieran. Y también si quieren, si quieren, no es obligatorio, me pueden seguir en Instagram, arroba Pacoleoficial en Instagram. Seguimos con Gente RD. ¡Gente RD! ¡Gente RD! Bueno, señores, llegamos al final de Gente RD TV, señores. Yo siento que aquí el tiempo pasa como muy rápido. Mira, tuvimos un buen programa. Un programa de antiguo. Claro, fue algo, en lo que me dije al respecto, nutritivo. Conocimos cosas buenas. Y pues, los comentarios de los políticos acá. No, Gente RD es un programa que se va a posicionar rápidamente en el gusto popular, porque hay buena vibra, hay buen contenido. Donde hay buena vibra, hay buen contenido, el éxito está asegurado. De verdad que sí, mira, yo tenemos rato aquí, yo no me quiero ir. De aquí ya terminamos. ¡Wow! ¡Nos vemos! Señores, nos vemos. Bye, bye. Chau!